Vamos a analizar el video y estamos en comunicación con la familia, enseguida vamos a estar hablando con la familia de la víctima. Esta es la escena, estamos hablando de 5 personas. Hasta ahí, fíjense, si lo podemos pausar ahí, fíjense las actitudes de cada uno de ellos. Están relajados. La víctima, que es Germán, que está acá, fíjense que se está tomando un cafecito, el de acá también está tomando un cafecito, todos están tomando algo. Están tomando cerveza. O bueno, una cerveza. Habían cerrado ya, ¿no? Ya habían cerrado, exactamente. Exactamente, Germán está en la posición en la cual va a ser asesinado y no se inmuta de esa posición, que es tirado contra el mostrador de la peluquería. Él se queda ahí, charlando tranquilamente. Abel tenía en su cinturón la pistola. Fíjense cómo sigue la escena. Siguen charlando, esto es a las 8 de la noche, cuando la peluquería ya había terminada. Fíjense que hasta ahí ni siquiera daría la sensación de que hay una pelea, no se ven gestos ampulosos. Pero ahí el que toma la palabra es el futuro asesino, que está discutiendo en realidad, daría la sensación, con este testigo que está acá abajo, hasta que de repente saca el arma y tira para atrás la corredera. Por lo tanto, no solamente quería meditar, tenía la intención. Ahora, si podemos frenar ahí, lo que yo recién decía que me llama la atención es que tienen un compañero que saca un arma, que tira para atrás la corredera, nadie se inmuta. Nadie se inmuta. Es que no parecen estar asustados. No parecen estar asustados. Lo que me llama la atención es que viendo un arma, no estén asustados. Claro. Lo mismo, yo decía, acá alguien saca un arma. Estánimos todos corriendo. Sí, en la misma posición. Hace el gesto de la corredera que decís, o sea, como preparado para el disparo. Yo creo que se sintieron amenazados y se tranquilizaron para no resistir. Pero mirá esa imagen, mirá la imagen de Germán. Fijate que... Eso nos parece estar amenazados. Pero Mariana, vos... No, pero es verdad que quizás se intimidaron y es como no... Estaban tratando de entender lo que sucedía, ¿no? Lo más grave sería, perdón, que estén acostumbrados a que este personaje estuviese armado. Es claro que no. Bueno, yo creería lo mismo. Creo que no reaccionan precisamente como mecanismo de defensa. Pero es cierto que se los nota especialmente impasible, ¿no? Especialmente, diría yo, tranquilos. Sí, sí, pero es verdad que puede ser como esa actitud de que uno se queda quieto por miedo. Me quedo quieto para... ¿La chica no es hermana de uno de los dos? Sí, es hermana de uno de los dos. Me quedo... De la que están... De la calle anteojitos. Pero se queda quieta. Sigamos con la imagen. El primero que se para es el testigo que está aquí abajo. Y en la primera que se va a retirar de la escena va a ser la chica. Con miedo, se va. Se va de la escena. Agarra su pecho, inclusive, ¿no? Hace como que... Se aleja, se aleja. Y ahí frenemos de vuelta. Porque acá, acá, lo que se da en esta posición... Ahí vemos el arma, la tiene en la mano. Tiene el arma en la mano. Pero fíjate que evidentemente el problema era con Germán. Porque él, estoicamente y valientemente, se pone entre medio de los dos para evitar que no pase algo. ¿Sí? Por eso es que él se para ahí. Mientras el de gorra, ni siquiera se levanta de la silla. El de gorra, la verdad... Está cuidando su espalda. Nervios de acero. Nervios de acero. Sigamos con la imagen, por favor. Porque ahora viene lo peor de todo. Yo creo que es la sorpresa lo que los paraliza, de alguna manera. Si quedan como frizados. Ahí les pide él. Ahí les dice que se sienten. Algo les dice. Ahí les dice, córranse y pónganse de frente o algo por el estilo. Y este se queda mirándolo como... Sí. Ay, qué situación, Dios mío. Está bien, pero si tal... Digo, entiendo que no, pero si esto, nunca pensaron que iba a trascender a algo peor, ¿por qué? Ahí frenemos, por favor. Prenemos ahí. Prenemos ahí. La manera en que le apunta es experta, digamos. Sabe tirar. De alguien que sabe tirar. Sabe tirar. Y ahí le está exigiendo algo, una conducta. Le está exigiendo una conducta que la víctima no le hace. Dice, vos hiciste esto, vos hiciste lo otro, porque lo señala con el dedo. Acá la escena queda configurada, con el tirador en un extremo y están todos en la escena. Lo toma la cámara de seguridad, pero la chica está también ahí. Está también ahí, se la veía el pantalón. Está contra la puerta, ¿sí? Y ahí, fíjense que el que apunta directamente es a la víctima, es a Germán, que no sale corriendo, que no se para, también se quedan todos inmutables. Sin creer que realmente le fuera a disparar, o sea, sin sentir una amenaza concreta, ¿no? Pero si vos sentís eso es porque previamente, a pesar de que el abogado de la peluquería lo desmiente, previamente tuvo que haber alguna otra situación en la que no cumplió alguna amenaza.